¡Hola familia! Para los que no me conocen, mi nombre es Mabel Guerrero y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy estaré yendo con toda mi familia al Cerro San Cristóbal y acompañarme. Estamos por aquí, por... Ay no, no, ahí sí, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama papá? Estamos en la autopista. Vamos por el río Mapocho, creo. Y aquí, qué lindo, los edificios. Después les grabo cuando ya estaremos a punto de llegar. Chicos, miren qué lindas las montañas, llenitas, llenitas de nieve. Llegamos, llegamos, ok, ya estamos al lado del Cerro San Cristóbal. Ahora vamos a... a entrar. Sí, es muy lindo el paisaje. Sí, es muy lindo el paisaje. Y vino. Esa nieve. Ella no se ve. Esa manga de adelante está... Ay, mira la... La cruz. Se querían bajarse aquí, la misma está. Sí, la misma está en la misma. En la misma. Su lugar de destino está a la izquierda. Ya vamos camino a entrar al parque. Sí, hay mucho barro. Mucho barro. Me ensucié mis zapatos. Sí. Me baño ensucié. El pantalón. Mami, vení. Saca mi pantalón, no se me baño ensuciar. ¿Ya paró? Nada. Ay, pues pucha, me cayó. ¿Ya me lo unté? Sí. Ya. Es que mi pantalón me ha quedado muy ancho, entonces por eso me lo tengo que remangar. Uy, pero uno dice que... ¡Hay mucho barro! Vaya se pegadita a los carros. Hubiera pensado en irme por la vereda. Aunque no hay vereda, pero hay piedras. Ay, que mi cari me cayó. ¿Listo? Bueno, ya llegamos. Ay, mi cari. Listo. Soy... Fila de embarque, embarque. ¿Está más lleno? Ahí vamos a estar nosotros. Ahí. Arriba todo el porqué. Chicos, ya nos subimos y estamos listos. No. No. No fuimos, no fuimos. No. Hi. Se mueve fuerte. ¡Hola mamá! A ver, posa chiquilla. ¡No se derrumbó dentro de mí! Mira, ya está la blanquita. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, parezca así. Ya chicos, vamos subiendo hacia la Virgen. El camino, pero yo ya me canse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué lindo! Llegamos a la Virgen ya, qué linda es Agradecerle también por mi familia y por todos ustedes que están viendo este video y para ver este lindo paisaje De toda su vida, de los años que estuvo acá para la Habana, que están bienes Mujeres Llegamos cansada, pero llegamos. Llegué cansada, pero llegué. Ay, el pasaje tan lindo. Ver la naturaleza y ver la vivencia. Les recomiendo ir a venir al Parque San Cristóbal. Es difícil de ser por ellos. Y encima ver este paisaje hermoso. Buenas, chicos. Vamos bajando. Ay, me iba a bajar. Vamos bajando y vamos a ir a almorzar. ¿Quién es ese cachetón tan lindo que viene ahí? ¿Quién es ese cachetón? No. I want a screenshot. I want a screenshot. ¡Ay, mi familia es medio penocita! ¡Ay, mi familia! ¡Ay, mi familia! ¡Tenemos hambre! ¡Mucha! ¡Quiero comerme algo! ¡Si fuera yo me comería una ballena entera! ¡Está sonando las tripas! ¡Tenemos tanta hambre! ¡Huelía hasta un helicóptero! ¿Cómo es así? ¡Si! Creo que es así ¡Lápido! Pues ya aquí vamos a comer... Bueno... Pidimos tripetas... Pinto... Nachos... 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 Y pues... Nuggets... Pero ya... Se comió el pedo... Mmm... ¿Cómo sabe? 7, 10... Pero le doy un... 9... 9... 9... 9... Estamos en la fila para subirnos al teleférico... Está... Bien grande la fila... Para ir al parque... ¿Cómo se llama el parque? Capagüe Capagüe Tienen que esperar... ¡Ya nos toca! Bueno... Ya casi... ¡Ay! Estos chicos ya nos van a llamar... Ya nos van a llamar... Ya nos van a llamar... ¡Vate a tomar! ¡Várate! ¿Me llamaron? ¡Hola! ¡Hola! ¡Várate! 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 ¡Várate en la cabeza! ¡Gracias! ¡Súbate! ¡Tú vamos acá! ¡Y atrás! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué no me gustó! ¿Qué no me gustó? ¿A Tapagüe? ¿A Tapagüe? ¡Pente! ¡Majarilla y el cierre la puerta automátil! ¡Gracias! ¡Ah! Aquí estamos... ¡Ah! 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 ¡Me dio iluminación! ¡Iluminación! ¡Ah! ¡Ya me dio uno! ¡Ah! ¡Ya me dio uno! ¡Al Tapagüe! ¡Ay Dios mío! ¡Al Tapagüe! ¿Cómo? ¡Al Tapagüe! ¡Tapagüe! ¡Ah! 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 Aé! Aé! ¡Ah! ай Gracias por ver el video. Las montañas están llenas de nieve. 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 Cuidado el jardín, no arrojes piedras. Las montañas están llenas de nieve. 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 Las montañas está llenas de nieve. Gracias por ver el video. Chicos, está muy hermoso y divino este jardín japonés con mucha naturaleza para vivir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye bye. Gracias. 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 Gracias.